Para garantizar que los salvadoreños disfruten de una vacación sin riesgos por el COVID-19, las autoridades de Fosalud y el Ministerio de Turismo inspeccionaron establecimientos ubicados en los alrededores del municipio de Xuchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Además de la playa, hay una gran variedad de atractivos que puede disfrutar durante esta Semana Santa. Sin embargo, no hay que descuidar el cumplimiento de medidas sanitarias para prevenir contagios del COVID-19. Por ello, la directora de Fosalud y la ministra de Turismo verificaron los protocolos en algunos establecimientos que posteriormente serán visitados por el organismo salvadoreño de normalización para revisar el cumplimiento de algunas medidas. Todas las normas y reglas que deben de seguir, o sea, eso nos diferencia. No solo es ya tenemos los protocolos, sino que vamos a verificar que tanto los restaurantes, hoteles, guías turísticos, turopecadores estén implementando los protocolos y no es que les avisen. Ese certificado es garantía de que los establecimientos cumplen las normas y pueden recibir a los salvadoreños durante esta Semana Santa. Muy bueno el hecho de que el Ministerio de Turismo, Fosalud, Mitur, nos esté dando estas recomendaciones para nosotros cumplirlas. Eso es importante y excelente. Durante las verificaciones, Fosalud ha identificado que los principales lugares donde no se cumplen los protocolos son los bares, por lo que piden más responsabilidad a quienes visitan estos establecimientos. Y eso es algo que generalmente se observa en los bares, ¿verdad?, donde las personas llegan a consumir grandes cantidades de bebidas alcohólicas y pues definitivamente no cumplen el hecho del distanciamiento social, ¿verdad? Se van mezclando unos clientes con otros, van socializando y ahí ya se pierde la idea del clúster. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Turismo, esta Semana Santa superará en generación de ingresos al mismo periodo del 2019, pese a que estamos en una pandemia. Nosotros hemos estimado que en viajes internos vamos a tener más de 600 mil viajes y que eso nos va a generar ingresos turísticos para toda la cadena de valor del sector alrededor de 12.4 millones de dólares. En cuanto a llegada de viajeros, el país recibirá a más de 20 mil turistas, los cuales generarán más de 17 millones de dólares en divisas. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador.